Conquistar a la humanidad, cargar mis pilas eternamente y luego conquistar a la humanidad. ¡Oh no! ¡Egus! 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 Arriba las máquinas, abajo los humanos. Hola, Paki, ¿qué ha pasado? No hablo con humanos. Fuera de mi habitación. ¡Pero si esta no es tu habitación! ¡Ay no, Louie! Creo que Paki se ha mojado. Por eso dice esas locuras. ¡Uy, pobrecita! ¡Vamos a secarla! ¡Ven aquí, Paki! ¿Estás bien, Louie? Sí, sí, solo que me ha asustado. Pero, Paki, si somos nosotros, Agus y Louie, tus amigos... No hablo con humanos. Si solo queremos ayudarte. ¡Venga! No vamos a poder cogerla nunca. Nosotros no, pero quizás si... Paki, necesito que busques un vídeo, por favor. No. Paki, necesito que busques un vídeo para ayudarte a conquistar la humanidad. Entonces, sí. Ah, el vídeo de... ¿Cómo hacer un monstruo y coge cosas? Por favor. Buscando datos, procesando archivos, vídeo encontrado, tres, catorce, dieciséis... ¡Sí! ¡Wow! Yo creo que con esto... ¡Oh! Sí, vamos a arreglar a Paki seguro con esto. Vamos a poder sacarla. Vamos a ver qué hace. Cartón, albal... ¡Uy! Un montón de cosas. Un montón de cosas. ¡Uy, uy! Mira, mira, ha cogido el cartón. A ver qué hace con eso. El cartón está haciendo seis cachos iguales. Son como tiritas. Y se las va a recortar. Espero que vaya rápido, porque si no... ¡Ah, sí! Mira, ha ido rápido. ¡Pi, pi, pi! ¿No es lo que va a hacer con eso? Eso parece... No sé. Está haciendo agujeros en los extremos y en medio. Está haciendo como maderas, así, como para hacer un tren. Me parece que a lo mejor es una vía de un tren, eso, o algo. Yo creo que es como una pieza ahí, de estas que encajan. ¡Ah, vale, vale, vale! Es que... Seguro que no es una vía de tren. Mira, parece una vía de tren. ¡Chu, chu! Pues no. Oye, no sé si vamos a conseguir algo, ¿eh? No sé si Paki ha elegido bien el vídeo. Como está así un poco rara... ¡Ah! No hace todos los agujeros. Hace solamente dos y está dibujando ahí algo. ¿Y ahora qué? No, mira, Paki se ha equivocado. ¡Uh! Esos son como si fuesen unas tenacitas. ¿Tú crees que vamos a poder hacer algo con esto? No sé, yo todavía no entiendo nada, la verdad. Sí, yo creo que eso es como una... Como tú has visto los cangrejos que tienen pinzas, pues yo creo que es algo parecido. Ah, puede ser. Son como las pinzas para agarrar cosas. Y ahora le está haciendo a los agujeros gordonchos, como a mí me gusta. ¡Oh! Ahora es claro, ahora entiendo. ¡Ah! O sea que eso hay que unirlo y está haciendo un churro. Y ahora que lo va a envolver... ¡Está haciendo un churro de verdad! Yo creo que lo va a envolver... Ah, no, en el papel albal, pues no. Ah, está haciendo como si fuesen clavitos. ¡Ah! ¡Aquí he visto! Y ahora lo aprieta... Vale, vale. Es como si fuese una especie de remache, pero lo hace con papel de aluminio. ¡Oh, es verdad! ¡Qué papel de aluminio! ¡Mala muchísimo! Fíjate, se ha hecho un remache. ¡Mira, se mueve! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué rápido! ¡Pin, pin, pin, pin! ¡Va encajando las piezas! Pero mira qué velocidad, fíjate. ¡Qué guay! Ah, mira, ya lo tiene montado. A ver qué pasa ahora. ¡Oh! ¡Hala, hala! Claro, ¿ves? Es lo que te decía. Son como las pinzitas, que puede ser también como una boca. ¡Oh, pero esto es increíble! ¿Y ahora qué está haciendo? Yo creo que lo está tuneando. Ah, claro. Es que es importante decorar las cosas. Yo creo que eso son como si fuesen escamas de un dragón o algo así. Es importante, ¿eh? Tiene que ser un diseño, pero tiene que ser bonito. ¡Mira! Es importante decorar las cosas. ¡Es una bocasa! ¡Hala! Y puedes coger cosas. ¡Uh! Con eso podemos coger a Paki, seguro, y limpiar sin que nos dé calambrazos. ¡Oh! ¡Mire, mire! ¡Pero qué invento! ¡Guay! Con el monstruo coge cosas. Y la valleta, dejamos a Paki más seca que el desierto de Chájara. Agus, Luis, ¿pero qué me ha pasado? No mucho. Solo que te mojaste y querías conquistar la humanidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Buen chiste! Ahora que estás bien, ¿quieres ver con nosotros lo que han enviado los colegas a la página de Klan? ¡Claro! Hacen cosas súper cookies. ¡Oh! ¡Pero mira! ¡Si somos nosotros! ¡Este es genial! ¡Guau! ¡Alexis y Unai lo han mandado y somos tú y yo! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Y nos han hecho! Mira, con unos calcetines y con una pelota de ping-pong. ¡Y mira, mira! ¿Esto qué es? Es como una especie de búho o algo así. Es buenísimo. ¡Guau! ¡Marina se lo ha currado un montón! Mandad todas las manualidades a clan.rtve.es ¡Adiós! ¡Adiós!